Las personas con diversidad funcional solo pueden amarse entre iguales. Las personas con diversidad funcional no pueden ser independientes. Todos los niños, niñas con TDA son hiperactivos. Todas las niñas o niños con TDA son menos inteligentes. Las personas con parálisis cerebral no tienen capacidad de decisión. Todo esto son... Minos. Minos.